Música Bienvenidos al último examen de talleres de mi vida Estáis muy a contraluz Es domingo, tengo el primer examen en miércoles Entonces os vais a venir conmigo durante estos días Hoy a la tarde o mañana a lo largo del día Os cuento de que va el primer examen Salir el jueves y viernes por la tarde Y a cena afuera como para despejarme Y coger fuerzas para estos cuatro días de confinamiento pre-examen Lo que suelo hacer estos días Es que estoy en casa y nada me apetece hacer deporte Como fuera, pero necesito moverme un poco Pues me pongo las rutinas de Diacardio Hit Me gustan mucho las de Sergio Peinado Por si queréis buscarlas Son como de 20 minutos o algo así Pero a mí me sirven mucho En 20 minutos me activo mucho Suelto estrés y hago un poco de deporte Así que nada, vamos a por las rutinas de Diacardio 3, 2, 1 Y venga Vamos 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 5, 3, 2, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 2, 1 1 Que es eso lo que hace Saffire eyes Looked at the world There's smoke screens alive She never believed That she'd fall in love Cause all of the seeds Were soiled by lust How could this be That one of the spring A boy came around And songs he would sing To reverse her frown From the whenever she smiled Bienvenidas y bienvenidos A nuestro último exams diaries No me puedo creer que vaya a ser el último ya Por si alguien no me conoce os pongo un poco en situación Mi nombre es Goretti Soy estudiante actualmente de Quinta Medicina Y voy a terminar ahora mi segundo cuatrimestre O sea ya hemos terminado las clases y todo Y solo nos quedan los exámenes finales Medicina dura 6 años pero el año que viene Son todo prácticas o sea que ya no voy a tener como tal Más exámenes finales Espero Hoy es lunes 20 de mayo y empezamos los exámenes finales el 22 de mayo Terminamos el 11 de junio Esta vez he decidido recoger todos los exámenes En un mismo blog porque Sé que una vez termine voy a ponerme a editar los blogs de exámenes Y no voy a tener como ningún tipo de sentido Que llegue julio y yo seguir subiendo un exams diaries También quería deciros que podéis seguirme por Instagram Para cotidiarme un poco como en época de los exámenes Y así la verdad que subo bastantes cosas Relacionadas con estudios Tanto en Instagram como en TikTok También os recomiendo que me sigáis Porque el año que viene Va a ser muy especial para mí Va a ser un año y un curso Muy diferentes Que os llevo haciendo hype un poquito Desde enero Tampoco os he hecho mucho hype Básicamente que va a pasar una cosa Que me hace muchísima ilusión Y que creo que os puede gustar El contenido que voy a estar subiendo Durante los próximos meses Pero bueno En el próximo vídeo O en el siguiente Alguno de los siguientes Os voy a contar Qué es todo esto Para de sonreír Que me tengo que centrar en lo que viene ahora Bueno ¿Cuántos exámenes tengo? Tal y cual Vale Son cuatro exámenes Pero son cuatro exámenes muy tochos Sobre todo el primero y el tercero El primero es médica El segundo es pharma El tercero es cirio Y el cuarto es preventiva En otras universidades de medicina de España Lo que hacen es En vez de tener asignaturas que se llaman médica o cirugía Es como que las dan por separado Por ejemplo dentro de médica Pues tienen una asignatura para hemato Otra para endocrino Etcétera, etcétera Y después para cirugía Pues lo mismo Tienen una para trauma Una para uro Una para general Tal, cosas así Vale, en nuestra universidad No pasa esto En nuestra universidad junta Todas las especialidades médicas Y todas las especialidades quirúrgicas Y las meten en médica y en cirugía El año pasado tuvimos médica y cirugía anual Durante esas asignaturas Tivemos un montón de especialidades médicas y quirúrgicas Y este año Tenemos médica y cirugía cuatrimestrales Que creo que antes las dos eran anuales Pero las redujeron a un cuatri Lo que pasa es que han reducido El tiempo durante el cual Se dan esas asignaturas Pero no la cantidad de materia Entonces es una burrada De temario dado en muy poco tiempo Entonces, primer examen Vale Os voy a enseñar lo que es mi cuatrimestria El segundo cuatrimestria Y el quinto de medicina Bueno, obviamente todavía faltan cosas Que acabo de mandar a imprimir Este es el examen del miércoles Es médica También faltan algunos temas aquí Pero bueno, más o menos es esto Nos entran Endocrino, hemato, reuma, geriatría Infecciosas, inmunotóxico Y ya está Esas siete Siete en una Lo que pasa es que es muy bonita A mí médica me encanta O sea, es una asignatura Que disfruto muchísimo estudiando Porque aprendo mucho Y como que abarca Muchos territorios de la medicina Y está muy guay Pero estoy cagada La verdad Es un examen, creo De ochenta preguntas Más ocho de reserva Siempre llego a los exámenes Sin saber exactamente cuáles son O sea, cuántas preguntas son Cuántos restan Pero bueno Hoy es lunes Y el miro es el examen Mi idea es repasarme entre hoy y mañana todo Pero ya voy con retraso A la mañana me quería mirar infecciosas Que son trece temas más un seminario Bueno, el seminario no me lo voy a mirar La verdad es que no me da tiempo a mirarme los seminarios Es que voy sin leérmelos al examen Ya voy como con retraso Pero bueno, no sé Ya lo gestionaré de alguna manera Si me da tiempo bien Y si no, también ¿Qué voy a hacer? Os venís conmigo estos días Son las ocho de la tarde Y acabo de terminar Lo que tenía que haber terminado A mi día O sea, llevo como cuatro horas de retraso ¿Cómo voy a gestionarlo? No sé Porque ya no tengo tiempo para recuperarlo Pero bueno, chica Tiraremos para adelante Como se puede Me está dando toque tener El armario abierto Pero como no veo No existe No pienso levantarme ahora mismo ¿Agoviada? No Pero debería estarlo ¿Qué vida más dura? Es como que separa al mundo, tío En plan Separa la vida Pero en realidad no O sea, solo separa para ti Los recetas de la vida Los recetas se le encenden Aquí en una, una, tres Y también en... Pob, tienes la mejor madre del mundo Y te trae esta sorpresa para mirar el día antes del examen A ver... Noche pre-examen Son las 12 y 20 Tengo pensado irme a la una a dormir Y levantarme a las 8, 8 y media El examen está a las 3 y media La verdad que me hago tiempo de repasar casi todo O sea, son 7 bloques Pues hoy me he repasado Estoy por el quinto ahora Me quiero terminar el quinto Y hacer el sexto En plan, súper rápido Como mirada diagonal Como vista de pájaros, ¿sabes? Y mañana, mañana Me quiero mirar El bloque de endocrino Que es como... Hemato y endocrino Son los más largos Entonces, pues mañana Me miro endocrino Y lo llevo como reciente Y ya está Llego a mi conclusión Haciendo exámenes En plan Hay muchos exámenes Sin respuestas Entonces, dudas Como... Muchas, ¿no? En plan, muchas preguntas Dudas Entre dos opciones Y hemos decidido Pues buscarlas Como en ChatGepD Y ChatGepD Cada vez que las metías Como que te da una respuesta Y yo digo En plan Y yo a la conclusión Es que es para reflexionar Si ChatGepD Que tiene toda la base de datos Del mundo y metida No sabe La respuesta A las preguntas No, no Yo, que solo tengo esta cabeza No, porque lo debo saber Es que lo entiendo No es broma Pero es para reflexionar Igualmente Perdón, es que Época de exámenes Es época de delirios Me voy a callar ya Porque si no me voy a enrollar Y voy a tener que hacer Cuatro exámenes de ayer Si no, quiero hacerlo Hasta mañana Nos vamos Quiero hacer Outfit check Pero no sé si Este es un plano Me encanta Road to el primer Último examen Estoy nerviosa Tengo muchas ganas de hacerlo Y estoy muy contenta Porque hoy he dormido genial He dormido como 7 horas Toco madera Por seguir durmiendo así En plan Todos los exámenes Porque me parece súper importante Y me acuerdo Que el segundo Dormía fatal Y lo pasaba Tremendamente mal Así que si os pasa Yo fue cuando empecé A leer todos los días Por las noches Cogí costumbre Y siempre leía antes de dormir Y me voy a dar un mogollón Y bueno nada Me tengo que ir Y se hace mucha suerte Por favor Estoy nerviosa Pero confío Confío O sea Yo estoy contenta Con que me lo llevo Aquí no es poco No Uno de mis mayores placeres en la vida Es hacer deporte pronto Recuperarte con un buen desayuno Y viendo Youtube O sea, mi plan favorito de verdad Vale Sé que no he hablado por allí Entre que no tenía memoria en la cámara Y que la verdad que estaba con bastantes pintas de casa Y cuando he salido de la calle Y así pues se me ha olvidado grabar Pues es domingo, vale Tuve examen el miércoles Y el siguiente examen es el miércoles también El siguiente examen Es Pharma He estado como un poco en las nubes estos días Me pasa que después de un examen Me cuesta como un par de días Centrarme con el siguiente Como que estoy muy excentrada Y he estado hablando con mis amigos de clase y lo mismo No os dije pero el examen de médica me salió muy bien O sea, estoy súper contenta Y tengo ganas ya de que salgan las notas Como para el subidón Porque sé que me salió bien, ¿sabes? Y conforme estoy un poco preocupada Son 25 temas Y no sé cuántos seminarios que hemos ido haciendo Como en clase Y estoy un poco preocupada Porque yo decía Va, de médica Que no sé cuántos temas eran Pero eran una burrada O sea, igual No os exagere que igual había 80 temas de médica Y de repente 25 de Pharma Y seminarios que ya hemos hecho en clase Digo, va, encima tengo 6 días para prepararlo Y tal Ojo, pues de repente me quedan 2 y medio ¿Sabes? Y como que no O sea, no he terminado ni la primera vuelta Y encima siento que lo que me he estudiado Tampoco me lo sé bien Es un examen que va a ser parte test Y parte escrita Y casos clínicos Entonces es complicado estudiar Cuando tienes un examen como mixto Porque no sabes cómo estudiar O sea, no sabes que te van a preguntar Qué vas a tener que redactar Evidentemente no me da tiempo estudiar En 95 temas de memoria En, perdón Me estoy tocando el tiempo del pelo Pero es que no me lo recibía Desde hace muy lleno Me veo muy rara Es que no sé qué hacer con el pelo Que evidentemente No me puedo memorizar En 2 días y medio Y en 25 temas Pero tampoco sé Qué me van a preguntar En plan Qué temas van a caer Escritos Entonces es un poco así Pero bueno Grabaré planos estos días estudiando Aunque ya os aviso Que me estoy pasando los días En pijama y en bata O en ejercicio típico de andar por casa Y ya está Ah, y me aviso a los Bridgerton Por las noches Es que mal hecho Yo sabía que no tenía que haberla empezado Porque es que ahora me tiro 2 horas Cerando y viendo los Bridgerton Y no estudio por la noche Entonces, vale A nivel de deporte estoy súper contenta Estoy como haciendo bastantes estos días Pero como a gusto, ¿sabes? En verdad no por relación Sino por, me apetece Porque evidentemente Si no me apetece hacer los exámenes No hago Hago un poco de yoga Para estirar la espalda Y ya está Pero es que estos días Me apetece como sudar Y ahora me voy a tomar un café por ahí Para despejarme un poco Y en una horita, hora y media Vuelvo y sigo estudiando ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! It must be your love Don't help to make it too much I just feel the power in my touch So the boy took a hand And closer they grew 4 cities they ran Took photos for proof They went from Boston to New York L.A. to Chicago Forever's what they swore But who can even count on tomorrow? So all the feelings they had That summer went out the door When it hit September Falling like the autumn leaves She thought that this was maple leaf Uno de mis momentos favoritos del día Evidentemente Trucos para ir animando el estudio Pre-cena Van a sacar las notas de médica Como las saquen Antes del examen va a haber un infarto general De verdad Última noche de estudio Pre-examen Tenemos a las 11 del examen Nada Me miró una cosa y En 10 minutos Me voy a enterrar a las 8 Así que en 6 horas quiero dormir Por lo menos Son muy duras estas épocas La verdad No sé por qué hay que romantizarlas En plan También hay que ver la cara dura Y la tienen Bueno y mucha Tienen mucha cara Voy a repasar de mi atrás Ay que nervios Me voy Estoy muy nerviosa La verdad Porque eso es Escrito y test Y no sé Cómo voy a saber las cosas Me lo llevo bien Y me lo sé Pero tengo miedo Como de quedarme en blanco O Es que hay como mucho concepto Que realmente No me sé también O sea No sé Hay muchos fármacos Muchos medicamentos Muchos nombres Le da mi suerte Acabo de llegar a casa Voy a comer Porque necesito Desconectar De lo que ha sido esto O sea Tenía más miedo De la parte escrita Que la de test Y la de Parte escrita Me ha salido Creo que muy bien O bastante bien Sabía más cosas De las que pensaba Que sabía ¿Sabéis? Y me acordaba De todo lo que han preguntado Sé que eso muy bien He fallado en alguna cosa Pero bien Pero la parte test Os juro que es igual De los peores test Que he hecho en mi vida Además he sido Tuvido un examen Súper injusto O sea Un test de 30 preguntas 5 opciones Por cada fallo Menos 0.25 Muy difícil En plan Te hacía dudar en todas O sea No puedes poner un examen Tan difícil Cuando solo tienes 30 preguntas No tienes como margen de fallo Si quieres ponerme un examen difícil Pues ponme más preguntas Y pues no hay como también Preguntas asequibles O sea No me pongas 30 preguntas De verdad Que en la primera ronda He contestado Es que no sé cuántas He contestado seguras He dejado 5 sin rellenar Que yo Cuando son exámenes largos En plan de Pues 80 preguntas Y tal Es que no solo dejar Ni 5 sin rellenar En plan Entre 3 4 5 2 Depende del examen Pero es un examen de 30 Dejar 5 sin rellenar Y que al principio Iba a dejar sin rellenar 8 Y de las 22 Que tenía contestadas Tampoco estaba segura De todas Y eso ha sido Como ya en la última vuelta He dicho No puedo dejar 8 De 30 sin contestar O sea No puede ser Así que nada Un poco Agitada estoy ahora mismo Pero bueno Yo estoy contenta Con mi trabajo Que eso es lo importante Si los profes Se han pasado En el examen Pues ya Yo tampoco puedo Como hacer más Aún así Espero aprobar Porque ya os digo Y que me compense Un poco la nota La parte escrita Porque creo que me salió muy bien Pero bueno Que hay exámenes así Para todo el mundo Bueno Voy a comer Porque me merezco El pedazo de plato de macarons Que me ha preparado Mi querida madre O sea De verdad Sexo en Nueva York Comiendo macarons con queso Mi plan Y luego a la tarde Tengo plan fuera Que ya sabéis Que siempre descanso El día del examen Porque es sinceramente Merecidísimo Y ya Mañana pasado Reconectar Y a por lo siguiente O sea Digo mañana pasado Porque sé que mañana Me voy a poner Porque voy a estar Con las neuronas Aquí no 3 y media Tres y media Me voy a la calle Aprovechar La tarde Mi día libre Ahora estamos En el viña Que vamos a probar La verdadera carta que es el viña Sabéis si sabéis que veis En todo el mundo Pues yo estoy A la verdadera Que hoy probamos Hoy probamos A la verdadera Que vamos a probar 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 Gordis, mirad Esto es lo que llevamos hecho ya Esto es médica y esto es pharma Y esto es médica también Lo voy a guardar, o sea, lo voy a guardar Voy a grabar este momento porque lo merece No sé, voy a guardarlo Y esto es lo que nos queda Esto es Ciro y esto es Preventiva Nos vemos de excursión A la Biblia He quedado con Marta Vamos a estar estudiando Y hoy tomaremos un café Así que, mucho, eso es mi plan Me apetece cambiar de ambiente, la verdad En plan, necesito respirar Es que los días post examen, en plan Sobre todo el primer y el segundo Lo paso muy mal en casa porque no me concentro Entonces digo, bueno, pues voy a la Biblia La semana pasada hice lo mismo Y también aprovecho estos días para avanzar editando Grabando y tal Porque si no, es como que no tengo tiempo material Y he vuelto a casa Y la Biblia Cierra las 8 Se me ha olvidado grabar O sea, lo único que tengo es una foto De Marta tomando un café Pero bueno, he estado a gusto Yo, ya os digo El primer día me lo tomo con calma Y el segundo también Porque si no es que O sea, prefiero estar 5 horas estudiando bien Que 7 y 8 y mal Ahora estoy aprovechando para subir stories Y editar cosas que tengo pendientes Tengo que hacer el video de process de este mes Y no sé creerme Me gusta todo Acabo de subir los stories de la láser Que fui ayer Tengo que hacer videos de colaboraciones Tengo que editar muchos videos O sea, se me ha He acumulado muchísimo trabajo esta semana Porque para la semana de Farma No he editado nada Estaba tan distraída Que no me fundió nada En el sentido de editar Luego estaba como súper dispersa En los primeros días Entonces los últimos obviamente no edité Y ahora ya me ha acumulado Lo de la semana pasada Lo de esta Pero bueno Saldremos de esta, chicas Viernes tarde de mi video He aprovechado para grabar unas cosas que tengo pendientes De una campaña Así que bueno, no cuesta menos también Ahora ya me he quedado como parte de editar Me he quedado con Marta también O sea, que así socializa un poco Y me había detenido mucho verlo otra vez ¿Qué es eso? 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 Casi tiro por café ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Es tu número favorito? El dos. ¿Y el tuyo? Un día más se me ha olvidado grabar en casa así que el títche... Bueno, se ve muy bien, la verdad. Me voy con mis amigas que tenemos cena. Me apetece despejarme, la verdad. Y luego ya tengo 5 días a tope de confinamiento. Hoy he ido al gimnasio también, que no os lo he dicho. Y ya está. Voy bastante bien, o sea, voy más o menos como quería. Un par de temas atrasados, pero no. O sea, en plan voy. O sea, muy bien. Bueno, muy bien no, pero... Digamos que voy mejor de lo que pensaba que iba a ir. Entonces... Y me puedo permitir este descanso porque... Sé que con ellas se puede acoger fuerza. Así que... A disfrutar. sea feliz, Ahí está bien. Sí, por también porque ella... No, 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 sí, sí puede hablar. Llego quito el volumen. es solo para el video youtube es lunes 3 de junio y ya estamos en junio, que fuerte ya están, las vacaciones ya están aquí de verdad os voy a enseñar un poco como voy para que sabáis una idea, el examen es el viernes bueno, el examen es cirugía nos entra urología, traumatología que son como los bloques más potentes y después bloques más pequeños que son anestesia, geriatría, cirugía plástica cirugía maxilofacial, cirugía pediatrica y cirugía de glándulas o endocrina, estos son como los bloques pequeños y estos son uro y trauma durante estos días me he mirado uro y voy como por un poco menos de la mitad de trauma, por ahí voy esto, que esto es uro y trauma y todo esto es trauma así que se me queda por medio de todo esto de trauma que lo malo es que uro y trauma como los primeros temas de trauma los tenía más machacados, pero los últimos solo los tenía subrayados, entonces no sé que me voy a acordar de la siguiente mitad de trauma y de esto solo me he mirado endocrino pediatría me lo miré antes del primer examen pero anestesia y los demás no los tengo ni subrayados entonces pues bueno, muy bien no voy pero es que es una asignatura muy gorda o sea, mejor tampoco puedo ir estoy como aprovechando mucho mis horas de estudio también he salido bastante este fin de despejarme porque sentía que necesitaba como coger aire para después meterme aquí a estudiar así que nada voy a seguir como veis ya no me agobio o sea, es como bueno pues si lo que tengo que hacer hago lo que puedo me organizo como puedo y voy tirando de verdad que es que no merece la pena agobiarse día de unboxings y ahora un poco de deporte cambiando de spot porque de actividad no puedo la mirada es siempre que yo lo puedo preguntar porque nadie me puede contestar pero que sí que tengo que ir a mover el coche porque no sé qué va a pasar por donde lo tengo aparcado y los municipales nos han llevado para que lo muevamos así que allá voy panorama mañana es el examen ya son las dos así que me voy a dormir no he llorado, no os preocupéis no he repasado ni la mitad de lo que quería pero es hora de dormir porque son las dos el examen es a la una y media es que me levantaré ocho y media nueve por ahí para tener dos horas y media o así para repasar estoy nerviosa chicas como tenemos el examen a la una y media tengo que comer como a las once y media entonces mi madre me ha preparado este pedazo de brunch que no puede ser más mona no sé qué haría muchas veces sin el apoyo de las personas de mi alrededor o sea creo que es una carrera en la que necesitas apoyo constante que mona por favor holi son las que pelos que todo once y veintidós procedo a desayunar bueno me he tomado antes un café y el zumo de naranja porque necesitaba como espabilarme y necesitaba un poco de azúcar en sangre mmm buenísimo la verdad que estoy tan nerviosa que o sea he tenido como un poco de hambre pero tampoco mucha porque yo sí que soy de desayunar bastante pero es que necesito combustible de verdad que estudiar mmm quema muchas energías tengo hambre muchísimas veces al día y digo no me muevo de la silla estoy nerviosa porque de verdad que creo que es el examen más duro que hemos hecho en toda la carrera son 100 preguntas más las de reserva que serán como 8 o así y espero o sea no sé cuánto dura el examen espero que nos dejen dos horas mmm porque son muchas muchas preguntas ayer me repaseguro algunos de los bloques pequeños yo ya la mañana mmm estoy intentando repasar todo trauma como con mis anotaciones llevo como la mitad son a las 11 y 24 y 12 o sea en una hora no a las 12 y cuarto tengo que dejar de de estudiar así que nada voy a ello ay por cierto estoy asegurando tortilla francesa nada sin proteína una tostada con aguacate y luego la otra tortilla francesa por ahí otra tostada con aguacate y tomate y después me he puesto el yogur aquí más cómodo que es yogur con granola avena y fruta y me encanta mmm voy a reparar mmm por cierto me he abierto un canal de difusión en instagram la verdad que me estoy viciando bastante usarlo o sea siento que yo por instagram entiendo como subir cosas o sea por tiktok subo cualquier cosa pero por instagram siempre intento como cuidar más lo que subo como que me gusta que sea contenido más eh trabajado más bonito o sea visualmente más estético entonces como que hay veces que desaparezco días porque no tengo nada que subir y por eso me he abierto el canal de difusión porque siento que por ahí puede ser como mucho más espontánea y contaros pues cosas ayer por ejemplo la noche pues os subí como capturas de conversaciones con amigos las típicas conversaciones que siempre tienes el día antes de examen no sé así que nada que me podéis seguir por ahí si os apetece y voy a repasar ahora sí y ya para rematar es que no lo veis lo rico que está esto no ha salido vale 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 gracias gracias porque si me pongo en la cámara tan alta no entiendo os cuento un poco ayer lo siento lo siento es que siempre pasa lo mismo pero es que se me olvidó grabar por completo es como que una vez que llego a la uni ya me olvido de youtube y bueno bastante grave esos dos clips porque no lo suelo hacer en plan se me suele olvidar pero al salir del examen estaba como tan eufórica que bueno fui andando con mis amigas un rato comparando obviamente respuestas la mitad del examen luego yo me vine a casa me rendí porque me moría de hambre y luego me pasé en plan toda la tarde por ahí porque estaba como o sea estaba como todavía en shock estaba todavía en mi mitad en el examen entonces dije bueno mira voy a pasar la tarde por ahí también cené por ahí y tal desonete mogollón y ahora tengo tres días para prepararme el siguiente examen lo que pasa es que el día de hoy lo he perdido entero absolutamente entero o sea no he hecho apenas nada pero es como que yo no estoy nada preocupada esta es la asignatura más chill los temas que más me preocupaban tenemos como preguntas para practicarlos es una asignatura corta y tengo tres días entonces pues bien perdón estoy mirando porque es que me van a salir las notas de lo que se han de ayer en nada entonces estoy un poco nerviosa la asignatura en cuestión es esta que parece bastante pero hay muchos temas que no los tenemos que estudiar porque nos han enviado como preguntas en los temas en sí como temas temas de estudiar tenemos como 20 entonces me han relajado demasiado y he estudiado solo dos de verdad que mal pero bueno tengo todavía dos días enteros para estudiar mi plan era hacerme hoy la mitad mañana la otra mitad y el lunes repaso las preguntas ya me las he hecho y me he hecho dos temas de los 20 entonces me voy al gimnasio y después del gimnasio ya va a ser de noche porque son las 8 de la tarde y a ver si estudiaré un poco o si directamente desconectaría mañana será otro día pero estoy muy contenta tengo muchas ganas ya del martes encima el martes es un día muy guay creo que vais a flipar no sé si en vuestras unis también se hace esto pero en el mes trae una tradición del último día en plan como del último examen de la carrera que es el martes y nada estoy muy contenta y bueno nada ya han salido las notas tanto de médica como de farma pero no me gusta como decir mis notas ni hacer como reacciones ni este tipo de cosas porque siento que después todo se reduce a una nota yo hay exámenes en los que saco muy buena nota y otros en los que saco menos nota de las de las que me gustaría en plan como todo el mundo y hay exámenes que me he preparado súper bien y después he obtenido una nota pues que aunque sea buena nota igual no es la que yo me esperaba o incluso hay exámenes de los que salgo mal luego saco mejor nota de la que me esperaba y no se en plan siento que después todo se reduce en un número y no es así entonces yo prefiero contaros como me hace sentir una asignatura como salgo del examen como me siento yo respecto a mi trabajo hasta ahora puedo decir que ha sido el mejor 4i de exámenes a nivel de estudiar se me ha hecho como muy light bueno light o sea ha sido el 4i más duro a nivel de materia porque era el que más materia había pero me ha gustado mucho la materia se me ha pasado la verdad el mes bastante rápido he estudiado a gusto me he concentrado bastante también siento que he desconectado mucho entonces estoy contenta la verdad si está la nota ahora os hago reacción de mi reacción de la nota pero no os la diría pero no sé si va a estar si no llevo a la gimnasia vale me pongo muy nerviosa mirando las notas no, no está todavía ya lo siento chicas bueno es que no sé cuándo decir que los van a subir hoy y chica yo ya si no voy a la gimnasia que la subo si no voy a pegar un grito no es que me haya sido pero bueno de repente ayer salí del examen y entré en Gaur a mirar una nota del primer 4i porque la acababan de subir como ya no se habían dado la nota del examen pero no como la final entonces la miré y sin querer no metí en las notas de farma y estaban y yo me quedé como así en shock en plan es que no me lo esperaba o sea si no me esperaba que estuviera he pinchado sin querer pero bueno eso nada que estoy muy contenta con este 4i en el sentido de pues no sé como lo he llevado que ya se está terminando sobre todo porque lo que más me gusta de examen es cuando terminen en plan la satisfacción que sientes con tu trabajo de que de verdad que sí que merece la pena todo y bueno dicho esto me voy al gimnasio porque si no va a pasar otra hora más y no habré hecho nada hoy pero bueno todos tenemos días así vale hay que normalizarlos también no pasa nada no están no están que horror a mí no me he echado el lío y me voy a decir que me he dado a mí no me puedo hacer esto chicas de verdad o sea me quiero ir al gimnasio ya es que lo sé hasta quitar el trípode a ver ahora no no están no se puede decir que sí pero yo creo que no hola estoy un poco preocupada porque es domingo por la tarde es unas seis y media me queda muchísimo por estudiar os estoy ahora mismo subrayando temas pensaba que tenía todo subrayado pero se conoce que no así que nada estoy subrayando quería terminar hoy la primera vuelta y no sé si me va a dar tiempo o sea quiero repasar mañana todo es que mi cabeza está ya de vacaciones la mañana he ido a la libro con Marta y estábamos las dos como súper dispersos o sea he estudiado súper poco me lo han hecho como dos temas en toda la mañana dos temas y medio sí es que no he hecho más así que nada voy a darlo todo ahora porque a ver si antes de la cena he terminado no, la primera vuelta antes de la cena no bueno, a ver si avanzo mucho vamos antes de la cena outfit chif para estar en casa chándal y el camiseta de la mañana es segundo que me voy a estar enviando mensajes lunes son las 7 de la tarde me voy al gimnasio ya tengo el examen me he terminado de leer todo al mediodía bueno, me faltan los seminarios pero los temas ya me los he leído todos necesito hacer un repaso profundo de todos los temas porque necesito aclarar muchos conceptos que pensaba que tenía aquí pero no los tengo pero bueno voy al gimnasio igual no debería pero es que me tengo que lavar el pelo y yo es que es como que ya no consigo lavarme el pelo sino deporte entonces necesito lavármelo porque si no mañana no voy a tener tiempo mañana se viene un día muy 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 guay ya vais a ver me apetece mucho dejarlo por aquí como grabarlo y tenerlo de recuerdo así que nada me voy al gimnasio y la verdad es que me apetece un montón despejarme un rato estaré yo que sé pues no sé si una hora igual 50 minutos 45 pero necesito como despejarme un rato después meterme en la ducha como con el agua por la cabeza despejarme otra vez y luego ya pues cenaré y ya me pongo a topo a estudiar mañana el examen es pronto de hecho a las 8 o sea que tendré que levantarme como a las 6 de la mañana lo voy a pasar fatal porque ya estoy acostumbrada a acostarme a la 1 y a levantarme a las 9 entonces esto se me hace un poco bola pero bueno nada bombones me voy a hacer bíceps y espalda y Me muero de sueño 1 y 10 Todavía no me voy a ir a la cama, o sea Tengo que repasar un poco más Para terminar bien, chicos Para terminar bien Listo Voy a preparar el bolso para no tener fe en la mañana Buenos días Me voy a hacer mi último examen de la carrera Con este outfit tan chulo Porque nuestra tradición O sea, la tradición de nuestra universidad Es ir desplazados al último examen Entonces nosotros hemos decidido ir De abuelos playeros Del inserción venidor Así que, las gafas Ay, perdón Esta abuela Se va a hacer su último examen Y me falta el capa que le tengo en la cocina Así, os venís conmigo Es vídeo, ¿eh? Pero fíjate ¿Cómo os sentís? Es vídeo, ¿eh? No, no Es vídeo, ¿eh? A ver, ¿cómo os sentís? Después de vuestro último examen de la carrera Todavía no se sabe Pero... Muy bien, muy bien Pero dale, ponte Dale, ponte Ah, que hay que hablar A esto no lo subas, ¿eh? Eh, tengo muchísimo Pero esa era la intención Las reliquias de Martín Ay, me das un poco Aquí se puede beber Vamos a ver la cámara ¡Eh! ¡Hemos terminado! ¡Buenos! 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 De los mejores exámenes A nivel emocional Hoy ha sido un día increíble Y ahora Nos vamos a Bilbo Porque de primer a tercero Vimos en Bilbo Entonces tenemos Muchos amigos Allí de la carrera Y hacemos Por más gusta De todo el puesto Así que Me metete un gollón En Este es mi outfit Y nada Estoy Muy contenta Muy agradecida De verdad Gracias por estar aquí Una ronda de exámenes más Y esta desde luego Ha sido la más especial Por ser la última Así que nada Un besazo Y espero vernos pronto ¡Jajaja!